Y la concertación popular por un país sin hambre y seguro se concentró frente a las oficinas administrativas de la Corte Suprema de Justicia para exigir a la Sala de lo Constitucional y a la Sección de Providad mayor agilidad en los procesos de investigación contra varios funcionarios del Partido Arena, señalados de haber incrementado su patrimonio sin explicación. Para los representantes de COMPAS, existe una parcialización en la Sección de Providad y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Para denunciar, condenar la parcialidad con que la Sala de lo Constitucional está jugando su ejercicio en contra del pueblo y a favor de intereses oligárquicos. Para Francisco García, Coordinador Nacional de COMPAS, existe una notoria falta de preocupación por avanzar en varios casos en concreto. Y nos preocupa enormemente porque hay una área dentro de la Corte Suprema, concretamente la Sección de Providad, donde se niega a acelerar normalmente los procesos de investigación con personas cuestionadas que actualmente son diputados. Aseguran que la lista de investigados es amplia. Dentro de esta gente cuestionada está precisamente la señora Ana Vilma Albanés de Escobar, la diputada Silvia Estela Ostorga, Vicente Hernández, Milena de Escalón, Carlos Armando Reyes, Rodrigo Ávila, Juan Carlos Mendoza, Rodolfo Antonio Parque, Red Serafín Orante, Reinaldo Antonio López, Manuel Rigoberto Soto, Guillermo Gallegos y Francisco Merino, entre otros. También nosotros vamos a presentar un recurso contra todos estos, todos estos ladrones que tenemos acá, esto que acaba de mencionar el compañero, los vamos a para que también se declaren en constitucional. Y advirtieron con incrementar las movilizaciones y concentraciones, si no dan muestras de agilidad en el trabajo. Mi compa tiene la capacidad de luchar y tomarse las calles todos los momentos que sean necesarios, porque también la elección de los cuatro magistrados que está en juego, la democracia, está en juego los intereses de este país, porque aquí vienen a topar todos. Allá se aprueba una ley en la Asamblea Legislativa que la detiene. Los representantes de estas organizaciones sociales aseguraron que no permitirán que se afecte a la población por presiones políticas y económicas contra la Corte Suprema de Justicia.